Y a pasar a correr conmigo, ya no llores con tu amor Porque venga a correr conmigo, ya no llores con tu amor Y a pasar a... Lletra y música, inspiración propia de una mujer luchadora Y vamos Cristóbal Gómez, porque tequilamos, esto que para Música Ay, no sé, no sé, no sé qué pasó Con esperanza, aquel misteroso, atentando en el cielo No llores conmigo, ya no llores conmigo Me ruego a mi amor, a mi amor, a mi amor Me ruego a mi amor Y a pasar a correr conmigo, ya no llores conmigo Porque激ando en el corazón, cuando llores conmigo Música El orgullo es parte de tu alcanza Por este monstruo se ha sorprendido Oye chiquita No llueve Que llueve las manos Hey, 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 hey Jajaja Corazoncito, ya no llores, mamá Por ti vendrá tu raconcito Ya no sufras el gordo Ya pasará corazoncito Ya no llores, mamá Por ti vendrá el corazóncito Y yo la tapailtana Corazoncito, ya no llores, mamá Basta A ganar Sustancada A ganar Yarите ¡Pobre manos a vida! ¡프�aya, Protocolua! Y por mí no puede huelar Se puede huelar Vamos a jugar ¡Gracias! ¡Gracias!